Hola de nuevo y bienvenido al curso de WooCommerce Vamos a comenzar con la configuración y sus ajustes Vamos a empezar a configurar un poquito nuestro sistema para que se adapte a nuestro negocio Explicaré cada uno de los detalles para que sepas adaptar los ajustes dependiendo del tipo de tienda que tú quieras tener Vamos a comenzar con este panel de aquí a la izquierda que pone WooCommerce, donde tenemos un montón de opciones y vamos a centrarnos en la parte que pone ajustes Desde aquí vamos a poder hacer un montón de cosas un montón de configuraciones y como veis cuando entramos aquí tenemos diferentes apartados General, Productos, Envío, Pagos, Cuentas y Privacidad Correos Electrónicos, Integración y Avanzado Y es más, tendremos incluso más apartados más adelante en función de las opciones que vayamos eligiendo desde aquí Comenzamos pues por la pestaña General donde tenemos una configuración que está en parte ya rellenada gracias a ese asistente que hicimos al inicio de este curso y bueno, tenemos aquí algunas cosas ya rellenas pero aquí abajo tenemos unas cuantas opciones muy interesantes que tenemos que configurar Lo primero de todo es la ubicación de venta es decir, podemos elegir a qué países queremos vender ¿De acuerdo? Esto es importante y tenemos que tenerlo en cuenta ya que si restringimos la venta a determinado país pues el sistema no permitirá realizar compras digamos a usuarios que estén en otros países ¿De acuerdo? Así que tenemos que elegir aquí a quién queremos poner podemos vender a todos los países podemos elegir todos los países excepto algunos que nosotros pongamos aquí ¿De acuerdo? Podríamos elegir pues todos los países menos Alemania que les tenemos manía y no vendemos Alemania por ejemplo ¿De acuerdo? Podríamos jugar de esa manera o podríamos elegir vender a países específicos es decir, podemos decirle oye mira, solo vendemos a España a Portugal y a Francia por ejemplo ¿De acuerdo? Solo podemos vender a esos países entonces podemos jugar aquí con las opciones pues como nosotros queramos en nuestro caso pues por simplificar un poco voy a dejarlo solamente a España ¿De acuerdo? Vamos a vender a países específicos solamente España Después tenemos la ubicación de envío esto es importante evidentemente siempre que nuestra tienda online sea de productos físicos ¿no? Pues al final si vamos a tener un producto por ejemplo virtual o descargable o un curso, imaginaos ¿no? pues ahí da un poco igual pero en cuanto enviamos cosas y tenemos que configurar un sistema de envíos con su sistema de transporte y demás tenemos que elegir a qué ubicaciones vamos a realizar los envíos evidentemente podemos vender a España pero quizás no nos importa enviar a España y a Francia es decir, alguien te puede comprar desde España pero solicitar el envío a una dirección en Francia por eso están separadas estas dos cuestiones de aquí ¿de acuerdo? en mi caso voy a vender a España y voy a enviar también a España aquí tenemos un poquito las opciones parecidas a las de antes tenemos una opción que es enviar a todos los países a los que vendes que es un poquito para coordinar estas dos cositas de aquí ¿vale? luego tenemos enviar a todos los países o enviar solo a unos países específicos ¿de acuerdo? yo voy a dejarlo en la primera opción ¿vale? de manera de que si un día por ejemplo aquí añado Alemania pues también enviaremos a Alemania ¿vale? después tenemos la ubicación del cliente por defecto es decir, WooCommerce pues puede geolocalizar al usuario ¿vale? se puede utilizar para varias cosas podemos decirle que no queremos que coja la dirección principal del negocio o que lo geolocalice ¿vale? la opción pues más compatible pues sería esta ¿vale? compatible con caché de la página pero bueno podemos elegir esta podemos elegir esta otra un poquito da un poco igual al final bueno pues geolocalizar puede ser interesante sobre todo si vas a hacer luego alguna acción con ello como por ejemplo pues temas de de idioma o cosas así entonces bueno como tú quieras yo voy a elegir geolocalizar compatible con caché de página ¿vale? después tenemos la opción de activar impuestos es decir si nuestros productos o nuestros servicios o lo que vayamos a vender en la tienda online pues van a tener impuestos ¿de acuerdo? esto es importante activarlo en mi caso pues lo voy a activar porque es lo más habitual pero si no quisierais pues no se activa ¿de acuerdo? y esta es precisamente una de las opciones que os decía que si la marcamos aquí arriba tendremos ahora otra pestaña nueva ¿vale? de impuestos vale vamos a dejarla marcadita y aquí tenemos la activación de los cupones es decir poder usar cupones de descuento ¿vale? en nuestra tienda online yo lo voy a dejar yo os quiero explicar todo ¿vale? o todo lo que pueda de WooCommerce así que la voy a dejar activado y así luego pues lo podemos ver tenemos calcular descuentos de cupones secuencialmente esto significa que si metes muchos cupones pues primero se aplica un cupón y después ya con ese precio rebajado después de haber metido el primer cupón se aplica ya el segundo ¿vale? y así sucesivamente esto pues ya dependiendo de cómo queréis montar el sistema ¿vale? lo podéis marcar desmarcar bueno eso como queráis ya veremos los cupones más adelante luego tenemos las opciones de moneda ¿vale? importante pues bueno que configureis aquí vuestra moneda euro en mi caso la ubicación o sea del símbolo del euro es a la derecha del número el separador de miles lo tenemos con el punto el separador de decimales lo tenemos con la coma y dos decimales pues que me parece bien esto pues correcto yo así lo quiero con punto y con coma perfecto ¿vale? pues ya tenemos la configuración general preparada vamos a hacer clic en guardar siempre que cambiamos alguna cosita pues está bien que vayamos guardando ¿vale? muy bien tenemos ya lo primero fijaos que al haber activado la geolocalización ¿de acuerdo? se nos ha colocado este mensaje aquí que nos dice que tenemos que configurar una conexión con un servicio que es el que geolocaliza que es este de MaxMine ¿vale? al mismo tiempo también fijaos como al activar las tasas de impuestos y sus cálculos nos ha aparecido aquí una nueva pestaña llamada impuesto ¿de acuerdo? así que vamos por pasos ya que hemos activado la geolocalización no es obligatorio pero igual alguno de vosotros lo hace así que lo que tenemos que hacer es configurar una integración fijaos como aquí nos pone un enlace que pone página de ajustes de integración con MaxMine lo voy a abrir en una pestaña nueva aquí la tenemos y aquí tenemos que colocar una clave de licencia de este servicio de MaxMine para encontrarla podemos ir aquí abrimos de nuevo una nueva pestaña nos abre un poquito la documentación de WooCommerce donde nos explica que a través del servicio de MaxMine pues teniendo una cuenta pues podremos acceder a esa clave de licencia ¿de acuerdo? es bastante sencillo lo voy a hacer con vosotros ¿de acuerdo? venga, vamos a coger y vamos a crear una cuenta de MaxMine Geolocalization ¿vale? vamos a entrar aquí una vez rellenados bueno, yo he puesto un poquito pues datos generales que intención de uso va a ser pues analítica web y que la industria es e-commerce y aquí sencillamente pues aceptamos los términos le damos a continuar y ya entraríamos como en el panel de control de MaxMine ¿vale? aquí no tiene mucho misterio tal y como nos decía aquí la documentación lo único que tenemos que hacer es digamos entrar en la parte de account ¿vale? de cuentas así que directamente nos vamos a account vamos a my account resolvemos el recaptcha que dice que busquemos bicicletas y que yo sepa pues esa de arriba esta de aquí esta de aquí bueno, esto no es una bici ¿no? bueno, sí no sé yo lo recaptcha me llevo muy mal más bicis pues esta bici y esta bici y estos son bicis también venga ahora aquí iniciamos sesión el nombre de usuario es nuestro email básicamente así que iniciamos sesión y una vez en este panel de control lo que vamos a hacer es coger esa clave ¿vale? esa clave que bueno que necesitamos ¿no? para meter en nuestro en nuestro WordPress nos dice que tenemos que ir a aquí a account y después buscar esta clave de licencia así que nos vamos aquí a account y buscamos my license key aquí está bueno, aquí se llama manage license key y aquí pues generamos una nueva licencia ¿vale? creamos aquí la licencia le damos una descripción pues vamos a poner por ejemplo curso vp siguiendo un poquito la guía nos dice aquí que esto de geoip update le digamos que no así que aquí vamos a decirle que no vamos a confirmar y ya tendríamos aquí la clave ¿de acuerdo? un user ID y una license key que podemos copiar y ya en WooCommerce lo podemos pegar aquí guardamos los cambios y ya tendríamos el servicio conectado ¿de acuerdo? eso sí nos dice que puede tomar aquí algunos minutos ¿de acuerdo? en activarse así que la copiamos y esperamos un tiempo para meterla en nuestro sistema ya que si la metemos directamente pues es posible que nos salga algún mensaje pues de que todavía no está activada y que tengamos que esperar mira, fijaos ahora ya me ha dejado meterla así que perfecto ya está ya lo tenemos conectado ¿de acuerdo? muy bien venga nos volvemos a nuestra pantalla donde estábamos de ajustes generales de hecho si refrescamos vamos a actualizar esta página ya no tendremos este mensaje porque ahora sí que tenemos correctamente configurada la geolocalización así que perfecto y ahora vamos a seguir con el siguiente punto que son los productos como van a estar configurados los productos de la tienda ¿de acuerdo? vamos a hacer estas dos pestañitas en este vídeo si habéis visto mi curso básico de WordPress sabréis que tenemos entradas y tenemos páginas dentro de WordPress las entradas las estamos utilizando para el blog y las páginas pues bueno pues como recurso para poder meter esos contenidos pues más corporativos y es que WooCommerce al mismo tiempo que instalamos y configuramos cosas nos crea automáticamente una serie de páginas que son necesarias para el sistema evidentemente ¿por qué? pues porque por ejemplo necesitamos una página del carrito de la compra ¿verdad? necesitamos una página de finalizar compra del checkout necesitamos una página de mi cuenta donde el usuario pueda entrar entonces todo ese contenido son páginas que instala WooCommerce y que son necesarias para el sistema ¿de acuerdo? y entre todas estas páginas hay una página llamada tienda página de la tienda que lo único que hace es que de manera automática nos saque un listado de todos nuestros productos ¿de acuerdo? sería como la página principal la portada de la tienda que bueno luego la podremos configurar o podremos hacer una portada personalizada pero digamos que tienda sería algo así como el catálogo de productos catálogo general más tarde como os digo podremos escoger entre ver solamente una categoría o poner productos destacados podemos hacer muchas cosas pero por defecto el sistema nos crea esta página llamada tienda que incluye todos los productos de la tienda ¿de acuerdo? en un listado ahora mismo no tenemos productos ¿vale? no tenemos ningún producto pero esta página ya se ha creado es nuestra página de tienda con lo cual aquí nos dice que ya la página de tienda ya está asignada a esta página pero evidentemente si hiciéramos por ejemplo otra o tenemos algún problema o la borramos sin querer pues desde aquí podríamos asignarla ¿de acuerdo? esto es importante que siempre tengáis aquí una página de tienda asignado aquí a una página de vuestro WordPress ¿de acuerdo? perfecto vale pues continuamos tenemos aquí comportamiento de añadir al carrito es decir cuando añadamos productos al carrito de la compra pues que queremos que pase ¿no? podemos redirigir a la página del carrito tras añadir productos correctamente ¿esto cuándo puede estar bien? pues por ejemplo yo que sé pues si vendes en vez de productos pues yo que sé porque acá en WooCommerce puedes vender muchas cosas realmente imagínate que vendes pues habitaciones en un hotel o cosas así pues hombre pues ahí es más habitual ¿no? que cuando haces clic en reservar o en añadir al carrito pues te redirija directamente a la compra ¿no? no vamos ahí añadiendo habitaciones como locos ¿no? entonces esto yo lo voy a dejar desactivado porque normalmente una tienda online pues oye que me permita ir añadiendo al carrito sin tener que llevarme ¿no? a la página del carrito o de finalizar la compra ¿no? y luego tenemos activar botones IAX de añadir al carrito en los archivos en WordPress los archivos son los listados de cosas ¿vale? una categoría la propia tienda que hemos visto antes ¿de acuerdo? entonces esos archivos tienen como una especie de pequeño resumen ya habéis visto alguna vez una tienda online ¿no? antes de entrar en la ficha del producto tú puedes ver en pequeñito muchos productos ¿no? pues aquí te está preguntando si desde esa vista donde se ven varios productos quieres que el botón de añadir al carrito pues funcione básicamente y añada el producto al carrito sin necesidad de entrar al producto ¿vale? vamos a dejarlo activado me parece interesante tenemos aquí imagen del marcador de posición que esto básicamente es el ID de una imagen que se va a utilizar cuando cuando el producto no tenga imágenes esto es un ajuste un poco tosco de WooCommerce porque bien podrían haber puesto aquí un campo pues para pinchar y seleccionar imagen la verdad pero bueno 307 es el ID de nuestra imagen es como el numerito de la imagen ya sabéis que en WooCommerce tenemos una biblioteca de medios vamos a ir aquí a biblioteca de medios para que lo veáis voy cerrando pestañas también de paso así y en esta biblioteca de medios nos ha añadido también WooCommerce esta imagen de aquí que es como una imagen en blanco ¿vale? que precisamente tiene el ID aquí lo vemos 307 con lo cual esta es la imagen que queremos que aparezca cuando el producto no tenga imagen si queremos personalizar una pues subimos nuestra propia imagen a la biblioteca de WooCommerce imagínate que quiero usar esta cuando el producto no tenga imagen quiero que salga esta en su lugar pues esta tiene el ID 82 entonces aquí pues tendría que poner 82 ¿de acuerdo? así de sencillo pero bueno vamos a dejarla en esa luego tenemos las medidas ¿vale? las medidas que vamos a utilizar en la página web esto es importante porque WooCommerce nos permite establecer precios del envío en función de sus dimensiones y en función de su peso así que bueno aquí lo que más cómodo pues se nos haga ¿no? si estamos vendiendo pues gominolas pues igual en gramos pero si estamos vendiendo pues yo que sé armaduras de la edad media pues igual mejor en kilos ¿vale? así que bueno aquí pues como vosotros queréis manejarlo y lo mismo con las dimensiones ¿de acuerdo? yo voy a dejarlo en kilos y en centímetros por ejemplo ¿vale? esto por ejemplo pues en piezas industriales y todo ese tipo de cosas o pequeñas piezas cosas así pues se puede poner milímetros un poquito lo que vosotros veáis al final es lo que a vosotros eso os va a ayudar para meter luego los datos de los productos y que se pueda calcular el precio del envío ¿vale? es opcional realmente yo os enseñaré cómo se hace para calcular el precio de envío con esto con peso y con dimensiones pero bueno si no quieres tener esto y simplemente vas a tener unas tarifas de envío normales también vas a poder hacerlo ¿eh? no te preocupes vale valoraciones activar las valoraciones de producto esto significa que los productos de WooCommerce pues van a tener una especie de pequeño formulario donde pues la gente va a poder votar con estrellitas ¿no? con una valoración etcétera o dejar un comentario incluso entonces podemos activarlas podemos mostrar la etiqueta propietario verificado en las valoraciones de los clientes esto significa que si alguien comenta o valora un producto si esa persona ha comprado realmente ese producto pues sale una etiquetita que pone verificado en plan de es verdad lo he comprado ¿vale? entonces bueno pues lo podemos dejar si queremos las reseñas solo pueden dejar propietarios verificados esto lo que haría es que solamente gente que ha comprado el producto puede reseñarlo luego tenemos activar las valoraciones con estrellas en la reseña es decir si no activamos esto digamos que solamente tenemos una reseña un comentario ¿vale? por así decirlo pero si activamos esto tendríamos las estrellas y las valoraciones de estrellas deben ser obligatorias no opcionales es decir es obligatorio que metas la valoración con estrellitas vale pues vamos a dejarlo todo así puesto vamos a darle a guardar cambios y ya tendríamos la configuración general de productos ¿de acuerdo? fijaos que aquí muy importante tenemos un submenú ¿vale? general inventario y productos no siempre está por ejemplo no teníamos este este submenú de aquí abajo ¿vale? no está pero en productos sí que tenemos submenús ¿de acuerdo? con más opciones así que ojo tenemos aquí el segundo que vamos a ver que es inventario donde pues bueno configuramos pues todo el tema de inventario del stock de nuestra tienda etcétera podemos activar o no activar el inventario ¿vale? ¿cuándo te va a venir bien activar el inventario? bueno pues cuando realmente vayas a manejar cantidades quieras que esas cantidades de productos que tú tienes en stock pues queden reflejadas en la tienda y dinámicamente vayan cambiando es decir si tú tienes 100 unidades de determinado producto y alguien compra pues que después de comprar pues tengas 99 y tú vas manejando el stock desde la tienda online ¿vale? desde WooCommerce si no lo activas no pasa nada no se destruye el mundo pero evidentemente pues WooCommerce no tendrá manera de saber cuando algo se ha quedado agotado serás tú tú y únicamente tú el responsable de entrar a un producto y decirle lo tengo agotado ¿vale? de forma manual las dos opciones son bastante válidas yo he visto muchos negocios funcionando con de forma manual donde lo has agotado y ya está ¿no? dependiendo de lo que vendas y claro si tienes una tienda muy grande con muchos productos ya pues importante pues lo suyo es que tengas el inventario activado ¿vale? bien mantener el inventario en minutos 60 minutos es decir ¿esto qué significa? bueno cuando alguien va a comprar a tu tienda online muchas veces pues igual va a comprar pero de repente pues le llaman por teléfono así que entonces bueno hay veces que es interesante que realmente se descuente del inventario para conceder digamos esa compra al usuario ¿no? y que otro usuario que vaya más tarde imagínate que ha cogido y ha comprado el último producto que te quedaba ¿no? y justo se ha puesto a hablar por teléfono o lo que sea entonces vamos a darle un tiempo ¿vale? para que no se descuente del stock y se siga manteniendo el inventario para que esa persona pueda comprarlo básicamente estos son minutos ¿vale? podemos poner 60 podemos poner lo que queramos podemos poner 60 podemos poner lo que sea ¿no? yo voy a bajarlo un poquito ¿vale? vamos a poner 20 minutos ¿de acuerdo? si tú das a comprar el producto y lo que es la pasada de pago cuando ya te piden la tarjeta o lo que sea te tiras 20 minutos más es raro ¿vale? así que voy a dejarlo en 20 venga aquí tenemos los avisos ¿de acuerdo? es decir que se nos avise a nosotros como administradores de que tenemos pocas existencias de un producto o que se ha acabado el inventario ¿vale? nos van a enviar un email básicamente entonces ese email se envía aquí donde pone el destino de los avisos y bueno pues así pues bueno tú estás tranquilamente y de repente te llega un email y ves anda que se ha agotado este producto venga pues hay que reponerlo ¿vale? entonces bueno los podemos activar y que lleguen los avisos a este email tenemos aquí un umbral de pocas existencias es decir cuando WooCommerce va a considerar que te quedan pocas ¿vale? existencias está puesto en 2 pero dependiendo de lo que vendas o del tiempo que tardes tú en reponer tu stock pues igual aquí podrías poner que a partir de que queden 10 por ejemplo ya son pocas existencias ¿vale? entonces esto lo configuras un poquito como quieras y el umbral de inventario agotado significa pues que eso que no deja comprar bueno luego podemos decirle si queremos que deje comprar o reservar pero en principio no va a dejar comprar porque está agotado e incluso podríamos decirle oye pues cuando solo queden 3 ya no se puede comprar en la tienda imagínate ¿no? por lo que sea no sé por qué ahora mismo pero bueno podría ser una opción ¿vale? así que bueno en mi caso voy a dejarlo en 0 agotado es agotado visibilidad de inventario agotado que es ocultar en el catálogo de artículos agotados esto también es un poco como vosotros queráis decidirlo en función del marketing o ya no sé como llamarlo porque esto lo que hace es que cuando un producto esté totalmente agotado pues no se muestra en la tienda entonces claro ¿qué va a ocurrir? que el usuario no va a encontrar ese producto y se va a ir a otra tienda ¿vale? entonces yo no soy partidario de ocultarlo en el sentido de que bueno pues si por lo que sea en tu tienda es más barato o el usuario confía mucho en tu tienda porque tienes muy buenos vídeos porque te quiere comprar a ti sea por lo que sea que te quiere comprar a ti bueno pues si el inventario está agotado pues puedes dejar un botón de reservar o puedes dejar un aviso diciéndole que vais a reponer existencias o lo que sea ¿no? pero intentar rascar ahí ¿no? esa venta y no perder al cliente ¿no? que muchas veces vamos a perderlo igualmente pero bueno por lo menos lo intentamos así que yo no lo ocultaría del catálogo pero aquí ya como vosotros queráis y por último tenemos formato de visualización del inventario es decir cuando estemos viendo un producto tenemos tres opciones aquí para jugar podemos mostrar la cantidad del inventario restante es decir que en el producto ponga oye nos quedan pues eso 12 unidades ¿vale? podemos decirle que no salga nada no salga cuántas unidades tenemos pero que si salgan cuando queden pocas en plan oye solo quedan dos ¿vale? o sea cuando llegue en este caso cuando llegue a 10 que pondrá solo quedan 10 ¿vale? o 9 o 8 ¿vale? incluso cuando sea menor de 10 también lo va a poner y luego tenemos la opción de no mostrar nunca la cantidad restante del inventario y luego tenemos pues no mostrar nunca la cantidad restante en el inventario ¿no? esto bueno pues a nivel de marketing pues puedes poner esta opción cuando queden pocas existencias quieras que no pues el usuario muchas veces entra en la página y ve que quedan pocas y dice venga pues no tenía pensado comprármelo hoy pero venga pero me lo compro hoy ¿sabes? ese tipo de cuestiones un poco ya casi de neuromarketing ¿no? así que bueno yo lo voy a dejar así puesto vamos a guardar los cambios y por último tendríamos un apartado que es específico para los productos descargables como os digo WooCommerce no solamente sirve para productos físicos aunque sobre todo le daremos la mayor importancia en este curso a eso ya que es lo que más se utiliza pero también veremos un poquito cómo funcionan las descargas por supuesto que sí es decir alguien puede comprar pues yo que sé algo un descargable un libro un PDF lo que sea entonces desde aquí tenemos la configuración de esos productos descargables en la que no me voy a meter ahora realmente o sea bueno podemos pasar un poco ya que estamos aquí pues lo podemos ver un poquito por encima pero bueno como dedicaré episodios específicos para esto pues bueno ya lo veremos más adelante pero básicamente aquí tenemos diferentes opciones de cómo queremos que se ejecute el botón ese de descargar si queremos que se descargue directamente o que se abra una URL o una redirección etcétera y opciones un poquito de seguridad ten en cuenta que claro estos archivos que por ejemplo pongamos a la venta pues no pueden estar de forma pública por ahí entonces bueno lo normal es utilizar este tipo de seguridad ya la de forza descargas ya está de alguna manera encriptado y aquí podríamos decirle pues quién puede descargar los archivos pues requiere iniciar sesión pues sí permitir acceso a los productos descargables después del pago es decir que después de pagar directamente sin salirte de la tienda tengas ya un botón para descargar el producto pues sí no es lo más cómodo y por último añade una cadena única al nombre del archivo por motivos de seguridad es decir cada vez que que se genera un link a un archivo para que alguien lo descargue pues en la url se genera como una especie de de palabra muy larga aleatoria para que eso no se pueda compartir con nadie etcétera etcétera y por motivos de seguridad vale no tiene más dedicaremos alguna lección a este aspecto vale así que nada vamos a guardar los cambios y nos quedamos aquí en esta configuración básica general y de productos y en el siguiente episodio empezaremos con la configuración de los impuestos hasta luego vamos a guardar los cambios vamos a guardar los cambios